Si quiere comprar casa en la Florida, apartamento en la Florida o un lote de terreno en la Florida, llámenos. Tenemos siete años de experiencia en el San Juan de la Florida. Manejamos las ciudades de Cape Coral, Formaier, Migayacres, Punta Gorda, Bonita y Naples. Esta es una de las mejores zonas de la Florida. Primero, por ser muy nueva. Segundo, porque los tazas son muy baratos. Tercero, porque tiene unos bajos índices de criminalidad. Cuarto, porque tiene alto desarrollo. Estas son las zonas más desarrolladas de la Florida. Quinto, porque hay de todo. Hay aeropuerto, hay mar, hay centros comerciales. Usted tiene de todo de una gran ciudad, pero sin la congestión de las grandes ciudades, sin la criminalidad de las grandes ciudades y sin los precios tan altos. Estas ciudades del San Juan de la Florida tienen mucho dinero para invertir. En cambio, las grandes ciudades de Estados Unidos están quebradas. Por eso, aquí arreglan vías, hay buenas clínicas, hay buenos puestos de salud, hay muy buenas escuelas. Este es el mejor momento de comprar una casa, un apartamento, un lote en el San Juan de la Florida. Cualquier duda, llamar a Sergio para mucho. Estamos para servirle, para atenderle. Las inversiones de una casa, un apartamento, en el San Juan de la Florida, es muy buena inversión debido al retorno. En este momento, casi que las casas se han duplicado en tres años, su precio en tres años. Lo mismo que los apartamentos. Aquí se consiguen lotes muy baratos, lotes desde 8.000 a 12.000 dólares, lotes de un cuarto de Acre, o en 10 cuadrados, donde usted puede construir una casa. Cerca al mar, cerca de los centros comerciales, cerca del aeropuerto. Llame a Sergio Jaramillo, que con mucho gusto lo atenderemos. Si usted es extranjero, si usted no es residente ni ciudadano americano, puede comprar casa o apartamento. Le podemos conseguir un prestamista privado que le preste. Si usted es residente ni ciudadano, usted lo que necesita solamente es tener un crédito mayor de 600, demostrar que se ha ganado en el último año más de 20.000 dólares, y estar trabajando o un traspaso de trabajo para la Florida. Simplemente con eso le podemos hacer una solicitud de crédito para que un blanco de estadounidenses le preste. Un préstamo de una casa de 100.000, usted queda pagando aproximadamente 600 dólares de morgue durante 30 años. Y este morgue nunca va a cambiar, por eso es menos que un arrendamiento. Y con esos 100.000 le podemos conseguir una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Una casa nueva del 2000 hacia arriba, hasta 2007. Una casa con aire acondicionado central, con planta de tratamiento del agua. En cualquier duda, llamarnos Sergio Jaramillo, 239-645-6017 o a nuestro correo electrónico nsjs100.com Esta es una zona muy segura, es de las zonas más seguras de Estados Unidos. Es una zona que tiene unos tasas muy baratos. Es una zona de baja criminalidad. Es una zona que tiene hospitales, centros comerciales, aeropuerto internacional, unas playas hermosas, tiene unas playas de 60, de 30 millas, gigantescas. Aquí tiene todas las comodidades de una ciudad grande. Pero es una ciudad tranquila, segura, barata, para vivir usted y su familia. Tiene muy buenas escuelas, unas escuelas gigantescas y nuevecitas. Son escuelas que le hicieron hace cinco o seis años, cerca a su caso. Por eso llámenos sin ningún compromiso. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchísimas gracias. 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 Gracias.